Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy gira, porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos Porque no queda salida, porque pareces dormido Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida Ella, vive enamorada, se muere por él y él no sabe nada Ella, todo lo que siente, quisiera gritando pero no se atreve Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria Puede reaccionar así, pero no se da cuenta Su personalidad, su personalidad en venta está Y que lo que no se da cuenta Y que lo que no se da cuenta de tu hoguera, no tengas miedo, mi amor no quema, bailemos en el centro de la tierra. Haceme la multa, haceme la hora, ahora que todavía no sé dónde contigo acabaré. Tú serías un hombre perfecto, si no fuera que tienes un secreto, eres casi el hombre perfecto, el que busqué por tanto tiempo, el que me hace vivir, el que me hace vivir. Haceme la multa, haceme la multa. Haceme la multa, haceme la multa, hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca mal. Son tus ojos, tu sonrisa y tu boca, y tu carita de coqueta, al afinar lo que me gusta a mí. Y soy yo quien se pone siempre como un loco, cuando me miras poco a poco, de la manera que me gusta a mí. Me olvido de tus caricias y no me olvido de tu dolor, que pensaste en nosotros primero, no te acordaste solo de vos, para que hubiera para almorzar y que tuviéramos en que soñar, te lo juro de todo eso no me voy a olvidar. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas otra vez, otro lugar que me espera, y se es mi vida. Pero soy con mucho calor, lo necesito para seguir. Me mandaba las señales que se me ocurrían, tú nunca las entendías, no escuchabas bien. Un día me cansó, y vos y yo, mirándonos, mientras la lluvia cae, mojando nuestras almas bailar, así me hará sentir que ya no estoy, que voy volando. Entre tu voz y mi verdad, me quedo con tu voz, lo que haces y lo que harás, me quedo con tu voz, lo que decís, lo que callás, me quedo con tu voz, lo que guardás, lo que olvidás, me quedo con tu voz. ¡Gracias!